Es relajación versus el elemento de hipnosis sugestiva, sugestionar al paciente para que termine haciendo algo. Inclusive, ahorita, si me acuerdas, damos los pasos de la relajación sistemática o relajación sistemática que les permiten empezar de arriba hacia abajo y entonces uno como va relajando cada grupo muscular. Ahorita lo puedo explicar rápidamente. Muy bien. ¿Quién más tiene casos? Listo, Sebas, gracias. Bueno, ¿quién más tiene casos? Yo tengo un caso que fue el primero que me diste, pero el mío tiene algo en particular, que es también con relación a un muchacho que Paula, no la veo acá conectada, porque teníamos una pregunta para ti, porque nosotras hemos estado hablando. Pues con este chico se tienen muchos inconvenientes. Mi caso puntual es el de ella, que ella es la que estudié en la universidad. Ah, sí, 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 me acuerdo. Con ella hemos tratado muchas cosas de autorreconocimiento, seguridad en ella misma para que intente dejar como el apego que tiene hacia él, pero pues sin decírselo porque es un poco complicado porque ella le tiene como... Yo lo vi el primer día, yo cometí un error porque apenas ella me contó toda la historia. Ella trabaja en un call center, entonces yo dije, no, mínimo está estresada. Entonces comencé a sugestionarme por el trabajo y ese no era el verdadero inconveniente de ella. ¿Sí? Es toda la situación que maneja, pues, con él. Con el exnovio, con el novio. Sí, con la pareja. Yo con él tengo una pregunta, pero es que no veo a Paola y pues puede que yo esté errada. Dime, Paola. Dime, Valentina. Él ha estado interno. Sí, en comunidad terapéutica. En comunidad terapéutica, sí. Ya que Paola lo llamó. Ella intentó intervenir con él, pero él ese día estaba en un pico depresivo, estaba llorando. Entonces, no sé cómo llevé la terapia a Paola porque Paola ese día me dijo que ella quería hacer una terapia con ellos dos. Pero, pues, a mí eso no me parece pertinente, pero entonces yo no sé si mencionárselo a ella o no. Porque lo que yo estoy tratando de manejar con ella es la seguridad en ella y, pues, motivantes para que ella misma se dé cuenta de las situaciones que va a vivir con él. Así él cambia, ¿me entiendes? Así que tenga un cambio repentino. No, pero yo creo que la terapia de él no es psicoterapia. Pero, pues, yo no sé. Entonces, yo te iba a preguntar por qué Paola me había propuesto que les hiciéramos una terapia a los dos, pero, pues, a mí no me parece pertinente. Pero tampoco se lo he comentado a la muchacha porque, pues... No, no. Primero que todo, hay que mirar la situación. Esperemos que Paola me comente el caso del muchacho. Sé que es una persona muy complicada. A veces, cuando nos remiten a personas externas donde ellas no han tomado la decisión o dicen a la pareja, sí, yo quiero cambiar, no sé qué. A veces lo hacen solamente para evitar la pérdida, pero realmente no hay compromiso terapéutico. Tocaría ver a Paola qué ha hecho con el chico y ver realmente cuáles son las visiones. Sí, y, por ejemplo, hay momentos donde ustedes se van a dar cuenta que por más relajación y todo que uno tenga, uno no puede evitar el pico depresivo o la crisis depresiva. Y entonces ahí nos apoyamos con psiquiatría en el manejo de algunos medicamentos. Digamos, muchas de las corrientes psicológicas, sobre todo la neurociencia, pues nos permite... Bueno, yo tengo toxicólogo, yo soy toxicólogo, entonces uno dice, bueno, en toxicología uno podría manejar algunos antianciolíticos. Muchos de los psicólogos toman el antianciolítico como las góticas de Valeriana, el Romero, el Mimulo. Hay una que me gusta mucho de orden homeopático. ¿Sí saben la diferencia entre homeopático y alopático, cierto? ¿Sí saben la diferencia entre un medicamento alopático y un medicamento homeopático? Yo no, profe. Bueno, básicamente es esto. El medicamento alopático es el que se fabrica en un laboratorio químico, con químicos farmacéutas. Es decir, que tiene unas propiedades bioquímicas específicas por una molécula que se llama... Bueno, ¿cómo les explicaré? Como el elemento activo del medicamento. Esto se obtiene en un laboratorio. Por ejemplo, ASA, ácido acetilsalicílico, que es aspirina. Entonces la molécula es un ácido orgánico que sirve para generar analgesia y evita la epistasis, que significa cuadrofebril. Entonces eso es alopático. Homeopático significa que es la obtención por medio de elementos naturales. Por eso muchos dicen que la marihuana es de orden homeopático. Pero realmente si hay una alteración ahí transgenérica del medicamento. Entonces hay un medicamento que se llama OK. Así se dice, OK. Es muy bueno. Se lo venden en las tiendas naturistas. Y a veces cuando uno tiene ese paciente con picos muy depresivos, melancólicos, con mucha ansiedad. Uno le formula, como es de venta libre. Ustedes pueden decirle, por favor, tome OK. O algunas gotas de valeriana. Cinco gotas durante el día. O por favor, si a usted le parece, tome Loratadina. La Loratadina quita la alergia, pero también induce el sueño y quita ese malestar de ansiedad. O usted puede decirle, tomes una agüita aromática. ¿Sí me entienden? Como para que ustedes tengan unos apoyos. Si ya uno ve que el paciente no mejora ni con el OK, ni con la relajación, entonces manda flosetina. Pero eso ya lo hacemos con el apoyo médico. ¿Listo? Entonces toca a Valentina esperar a ver, Paula, qué nos dice del caso de ella. Muy bien. ¿Quién más tiene casos? Ah, bueno, Valentina, no sé si tengas otra pregunta. No, pero ya con respecto a ella sí hemos avanzado mucho. Incluso un día, eso también te iba a preguntar, un día nos vimos por Zoom. Porque la escuché demasiado mal y tuve la confianza que de una vez se mostró en la cámara. Porque pues yo no le iba a decir, o sea, si ella no quería, estaba bien. Pero entonces entablamos una buena conversación y ya en estos momentos digamos que ella ha llorado bastante en el proceso. Porque ella misma se está dando cuenta de muchas cosas de las que ella no pensaba que podían cambiarse. Entonces sí se están logrando resultados, pero igual sí es un poco más demorado el proceso hasta que ella caiga en cuenta. Porque no todas las personas caen en cuenta de la misma manera, pero bien. Listo, muy bien. Ahí estarías utilizando unos elementos de la catarsis. ¿Te acuerdas que la catarsis es como empezar a sacar cosas, interpretárselas? Y pues obviamente desde la razón, pues uno tiene que darse cuenta. Pero digamos que cuando hay dolor uno no se da cuenta tan rápido. Es decir, ustedes no van a atender personas, entre comillas, que estén en un buen estado del ánimo. Inclusive me acabo de acordar, por eso las patologías se llamaron trastorno del estado del ánimo. O sea, estoy animado o desanimado. Luego se llamaron trastornos del estado del humor. Estoy de buen humor o de mal humor. Y por último se llamaron trastornos afectivos. ¿Qué significa? Que afectan las emociones. Entonces mira que cuando uno tiene esas emociones, no sé si ustedes recuerdan una frase. ¿Todos vieron la introducción conmigo? ¿Introducción a la psicología? No, ¿cierto? No, bueno. Digamos que la enfermedad nos venda los ojos, no nos deja ver. Y eso se llamaba el castigo de los dioses. Por eso muchas técnicas terapéuticas nacieron en la demonología. Porque supuestamente me nubla la razón. O sea, por eso se nubla la razón. Y el paciente no comprende. Por eso uno que devela. O sea, devela. Quitarle la venda. Develar. Si me entiendes, se le quita la venda y el paciente verá. No sé si me entiendan la metáfora. Eso sería la terapia. O sea, que yo me devela. O sea, yo como terapeuta le develo, le quito la venda y él mirará. Ahora, si quieren un poco para entender este fenómeno, pueden leerse el mito de la caverna de Platón. O pueden ver en lo anómalo de Sigmund Freud este concepto. Bueno, o pueden leer a Ayas. No sé si lo han leído. Ayas de Sófocles. ¿No? No, señor. Bueno, pues lean. Entonces les toca leer un poquito. ¿Camilo sí lo leyó? El mito de la caverna, sí. El de Ayas, no, ese sí no lo conozco. Lean Ayas de Sófocles. Ya se lo escribo en el... En el... No abierto. Me disculpan un segundito. Voy a minimizar acá. Y voy a abrir un Word para escribirles. Ayas es A, Y de Yucca, A, X. Ayas de Sófocles. Sí. Entonces, ese nos permite ver cómo la locura es cuando nos develan. O sea, cuando los dioses nos castigan y nos hacen ver algo que no es real. Por eso la enfermedad, uno no ve lo que es real. ¿Se me entienden? O sea, es un elemento muy extraño porque la patología... Están viendo Word, ¿cierto? La patología es como una venda. ¿En dónde? Vale, en los ojos. Por eso dice, se me nubló la razón. O sea, no pude ver lo que yo quería ver. En Ayas... Bueno, aquí lo voy a escribir ya. Ayas de Sófocles. Él habla sobre la locura y sobre cómo los dioses le ponen una venda para que él no vea. Muy bien. Entonces, desde ese concepto, pues entonces se ha ido bien con la China, con la señorita, con la paciente. Valentina. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Listo. Muy bien. ¿Alguien más tiene caso? Pues yo tengo un caso, pero que no es de la... Ah, no lo pasaron por el grupo. Pero bueno, Camilo, que lo cuente primero, que lo hablo primero. Bueno, Camilo. No, yo soy igual que Javi. Yo tengo un caso que me pasó una compañera que está con nosotros. El chico no es de la universidad. No, no importa, muchachos. Estamos aprendiendo. ¿Sí o no? Cuando me lo remitieron, pues me dijeron que era por un problema de ansiedad a causa de la cuarentena. Yo ya con él he tratado ya dos veces. Ya hemos tenido dos sesiones. Entonces, la primera, digamos que sí fue como orientada al tema de que tenía ansiedad porque pues pasaba mucho tiempo en la casa, estaba sin trabajo, digamos que se sentía como inútil porque no estaba colaborando en la casa. Y pues él solo estaba, como él me lo estaba presentando, estaba causando como unos poderes de ansiedad y en algunos momentos de depresión porque pues no tenía como, como él me lo manifestaba. Él no tenía contacto con otras personas, entonces se sentía aislado. Había momentos en los que se sentía muy solo, como que no tenía conversaciones por fuera de, digamos que de su entorno familiar y que muchas veces el entorno familiar también era muy complicado, digamos que la relación. Sí, muy bien. Pero la última sesión que tuvimos nosotros, que fue el sábado en la mañana, digamos que todo esto se vio o se da a causa, digamos que el tema del trabajo no lo afecta tanto. El tema de la familia tampoco es tan afectado. Lo que le genera, digamos que esos cuadros ansiosos y como cuadros depresivos que presenta en algunos momentos es por una situación que vivió con la expareja y eso le generó a él un tema de autoestima y autopercepción fatal. O sea, él tiene una, o sea, como él me lo describió el día sábado, que el día sábado estuvimos hablando como casi tres horas porque en medio de la, digamos que de lo que estábamos hablando, se metió por ese lado y entró en una crisis que literalmente, o sea, literalmente usó la frase de quisiera que ya todo se acabara de una vez por todas. Entonces yo dejé como que chuchili. Y hasta que pues no lo, como que lo tranquilicé, como que lo calmé, como que sentí que ya estaba más, más tranquilo con el, con la situación, pues no dejé de hablar con él. Sí, eso sí toca. Muy bien. Entonces, eh, con él hemos trabajado desde la primera vez que estuve hablando con él. Eh, me dejé como las tareitas de, eh, pues pensando en lo que habíamos hablado esa vez, que tratara de ocupar la, de ocuparse, digamos que buscar cosas que le gustaran, que hiciera una lista como de cuáles eran las cosas que le gustaran, como sus aficiones. Sus prioridades, sí. Sí, como para poderlos utilizar dentro del proceso. Eh, también me di cuenta que en el tema de las relaciones él se sentía como muy por debajo de las demás personas. Entonces le dije que, que me hiciera como tratar de hacer una lista de las cosas que, que eran buenas y que en, en él, que consideraba que eran malas. Porque pues, en ese momento también me di cuenta que tenía como una autopercepción como un poquito, eh, rara. Para ahí un segundito, Camilo. ¿Tú te acuerdas? Yo les he explicado a ustedes el sistema DOFA, ¿cierto? Eh, no. ¿No? Ah, es que hay muchas cosas. Por ejemplo, lo que hizo Camilo ahí de buscar las, las cosas buenas y las malas se llama DOFA. Entonces, si quieren, lo anotamos de una vez acá para que, qué pena Camilito, y es que sí, no se me olvide. Entonces, se llama DOFA y eso es empresarial. O sea, eso es un ejercicio empresarial, pero literalmente Camilo lo aplicó. O sea, debilidades, debilidades, oportunidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Fortalezas y amenazas. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean que el paciente está como en ese limbo de como no saber, ustedes, listo, vamos a trabajar este FADO para fortalezas y amenazas. ¿Y qué hacemos? Literalmente, perdón. Literalmente lo que nosotros hacemos es trabajar primero las fortalezas, o sea, literal es FADO, o sea, para que no se confundan. Se dice DOFA en, digamos, en la excepción administrativa, pero nosotros lo llamamos FADO, porque empezamos primero las fortalezas, luego las amenazas. Por ejemplo, aquí la pareja, lo que lo subestima, no sé qué, tal, tal. Bueno, luego las debilidades y por último las oportunidades, porque por último las oportunidades para que tú enganches, que eso es lo que Sebastián hablaba un poquito de PNL, que es el anclaje que me jala al paciente y entonces nos da una opción de intervención. ¿Quién me podría decir este modelo? ¿A qué modelo se le parecería? De lo que hemos visto. ¿De la logoterapia? Muy bien, de Víctor Fran, perfecto. El hombre en búsqueda de sentido. Muy bien, Lorena. Entonces, literalmente eso es lo que estamos haciendo. No sé, yo a ustedes los puse a ver un video, ¿no? Cada vez que yo hablo con ustedes me acuerdo de más cosas. Sí hemos visto un video, pero ¿a cuál te refieres? El hombre en el poder de una visión. ¿No? No. Bueno, entonces voy a ponerlo acá. Voy a buscárselos y les mando el link porque este, el hombre, el poder de una visión me capta lo que realmente es la logoterapia y lo que es Víctor Fran. Entonces, bueno, sígueme hablando mientras que busco el video. ¿Listo? Sigue, por favor. Entonces, digamos que con él, la primera sesión que tuvimos que fue hoy hace ocho días. Sí. Pues, como lo que él me había contado, digamos que le había puesto esas tareas como para poder empezar por ahí y poder tener en cuenta, pues, tratar de, como de hacerle lo que el profesor nos decía del tema de la programación neurolingüística, porque él utiliza mucho la palabra no. Es que, bueno, es que no puedo, es que no quieren, es que no me aguantan, es que no, 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 y todo es como muy hacia él. Entonces, para poder trabajar, digamos, como que esa parte del cambio de la palabra, ¿no? Exacto. Empecé por ahí. Y el sábado que hablamos, digamos que el tema de la autopercepción de él sí se notó muchísimo, la autoestima, digamos que la tiene, debido a la situación, bueno, de hecho son dos situaciones que vivió. Por esas dos situaciones, la percepción que tiene de él está, digamos que muy por debajo de lo que era antes, porque él me decía que antes como que él estaba muy bien y a partir de esas dos situaciones fue que le sucedió lo que, pues, digamos que se desencadenaron los acontecimientos que... O sea, fue la idea desencadenante. Exactamente. El dilema está en que, como yo lo veo, las redes de apoyo que él tiene solamente es una persona y es su mejor amiga. Y muchas veces, digamos que cuando él trata de acceder a ella, digamos que no lo tiene de la manera en la que lo desearía tener. Y las otras personas con las que pudiera tener, digamos que ese apoyo, digamos que tampoco están ahí de manera constante, pues, como él lo dijo, tiene problemas con su parte familiar y tampoco es que tenga muchos amigos cercanos. Entonces, cuando él entra como en ese... como él me lo dice, él me lo dijo de esta manera. Hay momentos en que... Pero cuando me ponga a pensar, mi cabeza va a 10.000 y no la puedo parar. Entonces, cuando empieza... Es una idea obsesiva. Sí, exactamente. Empieza con... Y empieza con... Él me dice, es que yo empiezo a pensar en... ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo hice mal? ¿Qué hubiera hecho para haber hecho... ¿Qué pude haber hecho para haber hecho las cosas diferentes? Si hubiera hecho esto, hubiera pasado esto. Y se mete en eso y se intimisma tanto en esas ideas que literalmente entra en un... O bien sea en un cuadro ansioso o en un cuadro depresivo. Y son las dos constantes que se tiene en este momento. Entonces, digamos que el tema de... De empezar a tratarlo como tal, ya que el sábado apenas fue que me... Pues digamos que encontré la posible... O lo que más duro le ha causado, digamos que las conductas que tiene en este momento. Apenas estoy como planteando de qué manera voy a entrar a trabajarlo. Porque él sí me ha dicho que... Digamos que hay momentos en los que de verdad se va para el piso. Entonces, es bastante complicada la situación. ¿Y tú le has puesto alguna tarea del sábado acá? ¿Le has puesto alguna tarea? Le puse el tema de la... Del tratar de cambiar la forma en la que se expresa. Digamos que eso se lo puse desde la primera vez que hablamos. Porque también me di cuenta de que él tiene muchas formas de hablar. Digamos que son como atacantes hacia él mismo. Entonces, yo le dije como que, ven, vamos a tratar de cambiar esta parte. Y el sábado sí le dije que... Tratara de tener... Como que hiciera una lista de las frases que yo le mostré. Porque pues en un... Mientras estábamos hablando, yo como que trataba de copiar las frases que más utilizaba. Como que se... Que eran contra él mismo. Sí, exactamente. Entonces, yo le dije como que, mira, como que utilizaste mucho estas palabras, estas frases. Entonces, hacer una lista de cómo decirlo sin manera de decirlo autolacerante. Sino de que sea como la forma de tratar de superarlo. O sea, él me decía mucho, es que yo no puedo. Entonces, yo le decía como que, pero es que... Entonces, no es que no pueda. Sino trata de cambiarlo como... Me gustaría. Sí, o sea, de qué manera puedo hacerlo o por dónde puedo hacerlo, en qué puedo mejorar. Porque, o sea, de lo que he sabido del chico, el chico es muy inteligente. El estudio ya se graduó y la tesis de él es una tesis laureada que va a ser publicada por la misma universidad. Entonces, yo le decía como que, pues, ese tema de no puedo, como que no. Porque, pues, si pudiste sacar una carrera con una tesis laureada, se ganó una beca en México. O sea, tiene muchas cosas que le dan a él para saber de que sí puede. O sea, como, ¿por qué no? Entonces, esa fue la donde me encanta el edicionar que le puse. Pero mira, y algo, por ejemplo, para todo el grupo. Mira cómo lo que refieres es que él tendría todas las condiciones para estar bien. Pero algo lo ata al pasado. Sí, esas dos situaciones que vivió con las exparejas son bastante marcantes. Sí, pero algo más pasa. Digamos que las dos situaciones se hicieron cuando él estaba en México. Entonces, yo creo que el tema de México es algo que influye ahí, pero todavía no hemos hablado de esa parte. Bueno, ahí tendrías que mirar mucho de eso porque a veces, bueno, aquí voy a decir un término que no quiero que se escandalicen, pero el terapeuta es bien malo pensando en su paciente. Es decir, debes buscar lo más feo que esté pasando. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, a veces uno ve estos casos muy enmascarados con otras situaciones un poco más delicadas. ¿Sí me están entendiendo todos? O sea, no piensen, ah, no, mi paciente tiene un brote de ansiedad. O sea, no, es solamente porque el brote de ansiedad está tan inmanejable. ¿Qué hace que yo esté ansioso más toda la idea recurrente, más las relaciones afectivas, más el no ser capaz de decir si yo puedo cuando sacó una tesis laureada de estudio en otro país? Entonces, ¿me entienden? Hay que ser un poco maliciosos y buscar más allá. O sea, no sé si me entienden la palabra maliciosos. Sí, como tratar de buscar qué es lo peor que pudo haber pasado. Exactamente. Y a veces, déjate llevar por lo visceral. O sea, ¿qué significa dejarse llevar por lo visceral? Lo primero que se te ocurra, como que tú vienes enlazando y enlazando y dices, puede pasar esto. Situaciones de abuso, maltrato y todo eso, terminan desencadenando todas estas respuestas. Entonces, a veces los necesito que piensen más perversamente para que encuentren cómo rescatar al paciente. ¿Sí me entienden? Porque cuando uno nada sobre la superficie, como que es fácil. ¿Sí me entienden? Pero cuando profundiza es donde uno está el arte de la intervención. Profundizar y tratar de sacar las algas del fondo a ver si eso es lo que está dañando las cosas. ¿Listo? Muy bien, Camilo. ¿Qué otro comentario? Profesor, hola. Hola, claro. ¿Camilo, terminaste? Ya, profe, es que estaba haciendo que pena. No, Camilo, no ha terminado. No, no, ya. No, ya. Solamente que tengo una pregunta. Y es que el tema de cuando yo, o sea, como voy a empezar a trabajar con él, el tema de la autopercepción. Digamos que ya Sebastián dio como un, digamos que me dio una idea de por dónde empezar con temas de relajación y todo esto. Porque pues a veces él se trotea mucho. Pero digamos que no sé qué podría como que poner entre sesiones para que pueda como darse cuenta de situaciones que él tiene como muy marcadas. Que es, que como yo le decía, él tiene situaciones en las que tiene las pruebas. Porque pues en muchas situaciones y tengo seguro de que no es así, pero pues en mi cabeza sigue diciéndome que sí es así. Sí. Entonces, no sé, hay cómo tratar ese tipo de... No, todavía no puedes desmitificar muchas cosas en él, si me entiendes. Espérate que construya un poco más la relación. Digamos que, ¿estás viendo lo de inhibición recíproca? Sí, señor. Listo. Literalmente eso es lo que Sebastián nos contaba. Esto es inhibición recíproca. Significa relajación sistémica o sistemática. Si ven, no sé si alcanzan a ver el título que busqué, desensibilización sistemática. Así se llama la técnica, desensibilización sistemática. Y se llama inhibición recíproca por recíproca. Porque si observan que a medida que gana la relación, baja la ansiedad. Esta es una respuesta al sistema neurológico. Y es que tú debes empezar a sopesar los momentos de relajación versus los de ansiedad. Entonces, por ejemplo, tú me dices, Orlando, no sé cómo hacer que él haga. Entonces, por ejemplo, que busque lo que le atrae. O sea, las cosas que son, voy a utilizar un término conductual, una economía de fichas. Pero centrada en qué es lo que a usted le gusta. O sea, cuál es un verdadero estímulo para las cosas. Entonces, por ejemplo, al día, ¿cuándo se sintió cinco minutos grato? No, me sentí bien cuando me tomé un tinto. ¿Me estás entendiendo, Camila? Me sentí bien cuando vi un noticiero y me dije, bueno, yo no estoy enfermo. Entonces, hay que empezar a rescatar los elementos de inhibición recíproca. Mejorar la relajación para bajar la ansiedad. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Entonces, esa es la relación. Mejoro los elementos de relación para que se baje la ansiedad. Espérate que ya había visto. ¿Sí ves? Entonces, mira, a mayor ansiedad, entonces, perdón. Si aumenta la ansiedad, baja la estabilidad. Por lo tanto, si baja la ansiedad, mejora la estabilidad. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y mira que es un modelo cognitivo-conductual. ¿Y eso cómo se logra? Por medio de mejorar la atención y la relajación. Un poco para que Camilo tenga, y bueno, todos aprendan eso. O sea, yo bajo la ansiedad, mejoro la estabilidad. ¿Cómo? A partir de la relajación. Ahorita vamos a ver un poquito el tema de relajación. ¿Listo? Pues para que tengan todos un mismo concepto. Listo. ¿Qué más, Camilo? No, ya con eso, profe. Muy bien. Listo, Caro. Y luego pasamos a Javier. Caro. Hola, profe. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, profe, gracias. Yo tengo el caso de una niña que estudia contaduría de primer semestre. Y ella, pues, está viendo comunicación oral y escrita con un grupo de ingeniería. Sí, de matón. Claro, pues, mi caso es súper sencilla comparación de los que han mostrado. Pues, por. Bueno, fue chévere, pero dime. En resumen, la chica se sintió un poco agredida porque hizo un comentario de, por favor, dejen dictar clase. Entonces, los chicos de ingeniería, todos son de primer semestre. Y los chicos de ingeniería le dijeron como, ya se ganó a todo el grupo de ingeniería por SAP. Sí, sí. Y entonces la chica, pues, estaba muy preocupada, estaba angustiada porque ella, pues, tiene 28 años. Y es la primera vez que empieza un proceso académico superior. Entonces, estaba preocupada, sobre todo, por el regreso a la universidad. Más que por la clase virtual, estaba preocupada qué iba a pasar cuando volviera a la universidad y se encontrara con los chicos de ingeniería que le iban a hacer. Pero nunca más se va a volver a encontrar con los chicos de ingeniería. Obviamente no. Y los chicos de ingeniería tampoco la van a buscar. A ver, ¿quién fue la chica que hizo el comentario de que, por favor, dejaran dictar la clase? Sí. Bueno, básicamente, digamos que esa es la situación. Uno dice, pero es tonto, ¿sí o no? O sea, cuando a mí me reportan el caso y yo lo mandé al grupo, pues, yo llamé a la niña. La niña estaba llorando, muy ansiosa. Yo le dije, bueno, mira, le expliqué quién era yo, qué era el director. Y que obviamente podíamos, vamos a elevar a unos disciplinarios, ta, ta, ta. Pero, pues, uno dice, ah, pues, tonto, ¿sí o no? Tonto. Pero recuerdan lo que yo les he dicho. Es, para cada persona, su percepción del mundo es tan diferente que para él puede ser crítico. Ella llegó a decirme que se iba a retirar de la universidad porque ya la estaban chequeando en las redes. Bueno, pues, son pensamientos fóbicos y pensamientos absurdos. Pero mira lo interesante, claro, que eso es lo que sucede. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, la gente asume cosas que no son. O sea, tal vez los chinos de, yo sí llamaría a los chinos de ingeniería y los madrearía. ¿Sí me entiendes? Y ahí pararía el cuento. Pero... Sí, además también hay un tema ahí de docente, ¿no? Porque el docente, digamos que la chica argumentaba que el docente es muy, muy pasivo. Entonces, que todos pasan la clase por galleta y entonces que ella sí quiere aprender, que ella está ahí es para estudiar. Entonces, se sentía un poco sola frente al acompañamiento del docente en ese sentido. Sí. Pero imagínate que esa percepción... O sea, mira que es el mundo de la percepción, cara. Porque el profe tuvo otra percepción. Porque me decía, Orlando, yo estaba explicando cosas y yo no puedo ponerme a revisar lo que hice en los chats. ¿Sí me entiendes? Si tú me preguntas, con el curso de primero de psicología que tuve, tenía 180. ¿Tú crees que yo me podía poner a mirar qué estaban haciendo? Yo editaba mi clase, trataba de engancharlo, pero es muy difícil. Pero digamos, entendieron... De hecho, esa fue una de las tareas que yo le puse a la chica. Y era no leer el chat. Porque digamos que todas las burlas y todo lo que le decían, todo era por chat. Nunca hubo alguien que abriera el micrófono y le dijera algo directamente. Exactamente. Entonces, esa fue una de las tareas que le puse. Que no abriera el chat, que se concentrara únicamente en el profesor. En la explicación del docente. Y solo si era realmente necesario por algún tema puntual de que el docente mandara algún link por el chat, lo abriera. Exacto. Y realmente funcionó. Listo, es eso. Mira lo que acabo de escribir, desmitificar a la persona. O sea, desmitifique las cosas. O sea, vágueles el poder. Sí, eso es como cuando tú le das... Tú si has escuchado, claro, que todas las palabras tienen poder. Pero si tú le quitas el poder a las cosas, ya se desmitifican y pasan. Es como destrancar. Digamos que sí, fue un caso fácil, caro, pero independientemente fue una urgencia. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, porque la chica estaba súper mal. El día que la contacté estaba muy nerviosa, estaba angustiada. Pero pues ya está muy tranquila. Los compañeros no volvieron a molestarte. De hecho, hablé con ella antes de iniciar la sesión contigo, porque ella termina clase a las 12. Sí, perfecto. Hablé con ella y me dijo que todo estaba muy bien, que ya los muchachos no volvieron a molestar y que ya el profesor se hace sentir un poquito más en la clase. Entonces, ya está más tranquila. Listo, muy bien, caro. Sí, bien, o sea, muchachos, si ustedes se han notado, cada caso es un particular. Y a veces por eso, no sé si fue acá que yo le decía, ustedes no pueden dar todo por sentado. Es que, ah, si eso es una bobada, sí, para ustedes es una bobada. Pasó algo ayer, me llama un compañero de la Nacional y me dice, Orlandito, tengo un serio problema. Imagínate que tengo que entregar un proyecto ya, un proyecto para la organización internacional y no se me ocurre nada de ello. Y yo, ah, bueno, dígame el tema. Y me lo dio y yo a los 10 minutos le hice el anteproyecto, o sea, todo. Introducción, justificación, etc. Y me dijo, Orlandito, ya lo tenías listo. Y yo, no, es que eso es retonto. Lo que me pusiste a hacer es tan tonto. Él se me queda mirando porque estábamos en chat. Se me queda mirando y me dice, qué pena, Orlandito. Para mí no era tonto, para mí era un problema gigantesco. Y yo, oh, qué pena. ¿Sí me están entendiendo? Uno hace el juicio de valor y por eso es que a veces no me quieren en la universidad porque yo, ah, están tontos, ¿quién no sabe eso? ¿Sí me entienden? Entonces, a veces el hecho de ser un poco displicente con el compañero que me hace una pregunta, pues, dirás, Orlando, que sé que, por ejemplo, hoy me pasó. No, bueno, qué pena hablarles un poquito. Llega y una compañera me dice, me dijeron que tenía que colocar una tarea en el Google Drive. Yo la coloqué y Luis me explicó cómo, y me dice la compañera, ahora activela. Yo, la verdad, no, ni siquiera pregunté qué significaba así que la activen, si yo ya la había colgada. No entiendo. De pronto voy a llamar a algún compañero. Pero sí, para todo mundo el Google Drive puede ser algo fácil. Para mí no, porque yo nunca lo había manejado. ¿Sí me comprenden? Entonces, ojo con los sesgos. Uno no se puede sesgar. Entonces, ¿comprenden eso, muchachos? Van relajados, van pensando que cada problema para cada persona es terriblemente importante y eso nos va a ayudar bastante. Muy bien, Caro. Pero, chévere. Bueno, ¿quién más? ¿Algo más, Caro? No, profe, yo finalmente le dije que le iba a hacer una llamada de vez en cuando, al menos una vez a la semana, mitad de semana, para ver cómo va el tema, pero la chica súper agradecida. Ah, bueno, y te canceló la consulta. Sí, sí, sí. Yo le dije que tan pronto volviéramos. Yo le decía en dónde estaba ubicada para que me pagaran los honorarios. No, pero sí está muy agradecida. Dijo que le parecía muy chévere que la universidad se preocupara por el bienestar de sus estudiantes. Entonces, por ahora está tranquila, esperemos que no nos vamos a hacer. Pues sí, pero yo le dije que sí, que la universidad, obviamente, en todo el sentido de la palabra. Pues claro, Caro, muy bien, pero perfecto. Sí, realmente nosotros trabajamos en función de la universidad. Pero bueno, digamos que ustedes son una escuela, que están teniendo escuela, muchachos, que eso no es fácil. Y una escuela difícil, porque uno con el paciente face to face, uno ve su expresión y todo, hasta lo lee diferente. Pero aquí es una experiencia interesante. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Ahora sí, Javi, cuéntame. Bueno, profe, yo tengo un caso que, en mi consideración, sí puede decir que es medianamente complejo, debido a que esta persona, pues parece que pidió la consulta debido a que tenía problemas con la mamá, que le estaba generando ciertos problemas de ansiedad, ciertos niveles de estrés. Pero, ¿qué pasa acá? No, el detonante era la mamá, pero lo que realmente le está afectando es la pareja, debido a que este personaje es homosexual y la mamá, pues es, que he chapado a la antigua, por decirlo así. Pues claro. Pues tiene su ligera sospecha, es más, todavía no sabe, incluso el paciente, podríamos decir que tiene 27 años, si no estoy mal, sí, tiene 27. Y pues la mamá aún lo controla mucho, es súper posesiva y más desde que tiene esas sospechas. Esto uno podría creer que es lo que toca entrar a trabajar, hasta cuando el paciente va y me dice, lo que pasa es que me estoy sintiendo mal porque mi pareja me está diciendo que no sabe si estar conmigo. Y es ahí donde está realmente el problema. Que incluso antes de la cuarentena sentía que le estaba insinuando, pero cuando él se alejaba, pues por un poco de conductismo, pues volvía a la pareja a buscarlo. Entonces comenzó con este desnivel y la mamá le refuerza toda la problemática, pero en relación a su pareja. Básicamente lo que yo estaba hablando con él hace unos días y le puse una tarea, que pues fue centrada en soluciones de problemas, que fue, listo, busca seis soluciones a la problemática que está pasando actualmente con tu pareja. De esas seis, vamos a escoger tres. Y con la mamá empezamos a hacer, fue otro trabajo, que fue, ¿cuáles son las cosas que le gustan a la mamá y que no? También porque él no maneja un lenguaje, digamos, asertivo con la mamá y es un poco tosco con ella. Pues ella también va a responder de la misma manera y pues por la sospecha que está generando. Lo que estoy considerando en trabajar es cómo hacer para que él utilice la programación neurolingüística con la mamá y que podamos entablar, pues tal vez una terapia más sistemática entre los tres. Ya con la pareja, pues es un poco más denso, ya que desde lo que voy a entender, pareciera que la pareja lo quisiera dejar, pero es porque siente que no puede compartir con él en la casa, porque él va y lo mira súper rayado, o sea, pareciera que fuera súper conflictiva la mamá con la pareja. Entonces, él se está comenzando a aburrir, lo está comenzando a alejar. Esto le está generando el malestar principal, según lo que me explica él. Pero mira lo interesante de la relación diádica con la madre, o sea, quiero que sí te sientes un poquito más en el psicoanálisis ahí, porque algo más está pasando en esa ley. Bueno, escribí, no sé si vieron, la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Algo se está vengando la mamá de él y él de la mamá. O sea, la relación diádica, algo pasa. O sea, tienen que tener cuidado con la diada. ¿Se acuerdan de las diadas, muchachos, en el psicoanálisis? ¿Alguien recuerda la diada? Relación madre-hijo. Madre-hijo y también padre-hija. Padre-hija. Padre-hija o esposos. Digamos, es una relación. Mira que la mamá enjuicia al muchacho, pero lo enjuicia por algo. No has nombrado una relación con el padre, por lo tanto, el padre parece ausente. Sí, en efecto, los padres están separados. Y lo que pasa es que tampoco el papá y las hermanas, o bueno, una hermana sí sabe que él es homosexual, pero le dicen cosas un poquito fuertes para el escenario de él, que le dicen, bueno, te lo respeto, pero no te lo comparto. Y enfrente de mis hijos, por favor, no hagas esto. Y el papá no lo sabe. Y el papá es súper, súper conservador, según la narrativa de él. Y la mamá también es así. Uy, es que tiene unos mecanismos de defensa este muchacho muy complicados. Tienes que reforzarle mucho el yo. Digamos que mi percepción primero refuerza el yo antes de cualquier cosa, porque hay mucho mecanismo de defensa. Es cierto, él tiene una racionalidad muy, muy buena, y ese es un mecanismo de defensa principal. Él lo raciona todo. Por ejemplo, cuando dice, no, es que mi papá no lo va a aceptar, porque la historia de mi papá fue esta, fue esta, fue en el ejército, y es sumamente católico, no devoto, pero sí es muy complicado. Nada más cuando ellos dicen, uy, no, qué asco, los homosexuales, por ejemplo, cuando subió Claudia López, la mamá le dijo a él textualmente, uy, no, eso es anticristiano, antimoral. Él dijo, le decía, mamá, usted no sabe el día de mañana si a un homosexual le va a salvar la vida, cosa que sería una ironía. Cosa que la mamá en ese momento se enojó y no le habló. Claro, pero es que mira eso, o sea, hay que establecer cosas. Mira, él, pues digamos que hay momentos donde decirles que salgan y muestren lo que son, es muy difícil si yo no tengo un fortalecimiento del yo. O sea, ustedes tienen que fortalecer muy bien ese yo antes de empezar, como a que se fogue en otros ambientes. Entonces, algo más pasa con la madre, yo, Javi, te voy a recomendar, primero que te centres en la relación diádica, porque esa relación diádica es muy castigadora. La mamá debe tener por ahí unos 45, 50 años o más. Más. ¿Cuánto tiene? Tiene 63 años. 63. ¿Y él tiene 20? 7. Listo. ¿Quién me puede decir el factor de riesgo en esa? Miren, la mamá tiene 63. Aquí voy a molestar. 63, edad de la madre. ¿Y el chino tiene 27? Sí, señor. Listo. Quiero que me hablen de eso. ¿Quién me va a hablar de eso? Preguntémosle a Valery Díaz. Valery, dime la relación. ¿Qué ves ahí? Profe, pues, no sé, pues, la primera diferencia es que, pues, lo tuvo a los 36 años. Ya fue una mamá añosa, entonces... Listo, muy bien. Si me entienden, o sea, 36 para una madre ya es un factor. Por lo tanto, mira que puede ser el último de los hijos con ciertas dificultades. Si me están entendiendo, muchachos, ustedes deben leer aquí las cosas. Entonces, uno dice, 63 años, lo tuve 36, 37, y pasó algo con el papá. La situación de separación, se separaron por factores externos de una, iba a decir una moza, pero me da pena decir esas palabras. Una relación extraconyugal, y empiezan a pasar cosas. ¿Sí me están entendiendo, Javi? ¿Y todos? Profe, lo que yo consideraría en relación a eso es que la mamá piensa, y lo ha manifestado según la narrativa de él, es que él la quiere abandonar. Pero, ¿por qué él la quiere abandonar? Porque ya la sufrió el abandono del esposo. Exacto. Eso también lo había, eso sí me lo dijo el paciente. Pero si ves, o sea. Encontrarse le ha insinuado lentamente que se quiere ir de la casa, porque él ya es una persona. Pero mira, mira, tienen que ver una película hermosísima, hermosísima, que mantiene esto. Se llama Como Agua para Chocolate. Hola, ¿cómo va, Karina? Es mucho mejor el libro, Profe. Bueno, léanlo, véanla, como quieran. Pero Como Agua para Chocolate muestra las sensaciones de abandono y frustración. Uy, Camilo lo leyó, bueno, la verdad es que yo leo muy poco, yo no leo. Esto se lo he contado a todo mundo y nadie me cree. Sí, yo no leo. Pero Como Agua para Chocolate me gusta muchísimo porque narra la historia de una china que le toca cuidar a su mamá porque es la última. Y ese chino está cuidando a la mamá porque es el último y algo más está pasando ahí. ¿Se me están entendiendo, muchachos? Entonces, algo más pasa ahí. Si yo fuera perverso, ¿quién me puede decir una idea perverso de este caso? La mamá puede estar manejando al hijo para que no lo deje. Pues sí, pero no perversa, perversa. O sea, con la más mala intención. El hijo es el reflejo de... Del esposo. Claro, o sea, está sustituyendo al padre. Exacto, es como una situación de apego que tiene. No sé si de pronto del hijo a la madre como tal, pero sí de la madre al hijo. Listo, por eso le pelea, por eso es que no es hombre, ¿sí me entiendes? Fijo el papá, este muchacho es un patán. Es un patán y es... Es que el hombre y su moral y... Mira lo que me dijo Javier. Javier me dijo que el papá había estado en el ejército por formación y que era católico, no dogmático, pero no profe... No iba tanto a la iglesia, pero pertenecía a unos elementos morales. Entonces miren el papá, el perfil del papá es penas y deja a una mujer, a la madre. Uy, ¿se acuerdan de la película El Muro? ¿De Pink Floyd? ¿El Muro? Sí, señor. ¿El Muro reflejaría esto, muchachos? La psicosis del chino, por eso el chino tiene tantos elementos de dogma, la madre, la posesión de la madre, la dependencia de la madre. Entonces uno diría, ahí está reflejado el complejo de... ¿Sí me entiendes, Javi? Yo sé que tú no eres psicoanalista. Bueno, eres más, creo, cognitivo-conductual. No sé, bueno, lo que se hace. Pero, Javi, ¿entiende un poco el complejo de Edipo? ¿Sí me entiendes, muchachos? El complejo de Edipo se ve reflejado. Tú me vas a decir, ah, pero eso sucede en los niños, con relación a la madre, pero la madre también tiene una relación diádica. Entonces, digamos que aquí me parece muy interesante esa relación. Javi, para que la miremos, desmontemos esta relación diádica. Si tú desmontas bien sanamente esa relación diádica, todo se resuelve. Efecto domino. ¿Sí me entiendes, Javi? Sí, pero sí te estoy entendiendo. Listo, desmontala. Pero debes desmontarla con cuidado. Voy a utilizar un concepto que parece tonto, pero el concepto de la cebolla. Listo. O de la alcachofa, ¿sí la conocen? ¿Sí han escuchado qué es una alcachofa? ¿Sí han comido alcachofas? Hay que pelarla por capas. Capas, sí. Muy bien. O sea, tú no comes el centro cogiéndolo y arrancándolo, sino debes quitar las capas. Las capas. Y entonces todos tenemos que aprender a quitarle al paciente las capas. ¿Se me comprende? Y será yo doloroso porque llorará. Por eso la cebolla nos hace llorar muy metafóricamente. Dime. Perdóneme, yo sé que con lo que estaba diciendo Javier ahorita, reflejé un poco. O sea, yo sé que cada caso es diferente, pero yo sé mucho el caso de la chica que yo llevo, porque la situación de ella es algo así, la mamá es depresiva. Entonces, me he pedido el caso. ¿Qué pasó, Sebastián? Entonces, Sebastián se les apodó. Iba a hacer un comentario. Dime, sigue Valentín. A medio de las sesiones, ella me ha contado muchas cosas de la historia de vida de ella. La mamá siempre, desde pequeña, es depresiva. Según lo que ella me contaba, desde ya un día que estaba llorando, me dijo, es que es muy difícil cuando yo llegaba a la casa y tener que hacer de comer sin saber, porque mi mamá sencillamente ese día no se quería levantar de la cama. Entonces, yo empecé a asociar muchas de esas cosas con las que ella le justifica al muchacho. Claro. Y porque ella dice, no, pero es que él ese día estaba depresivo, así me haya pegado, yo lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, es mi culpa, es mi culpa. Entonces, con esta relación diádica que tú decías, yo entiendo, o sea, por eso, porque al principio, siendo honesta, yo decía, ya, o sea, se parece, eso no es ningún problema, pero eso lo veo yo porque no es mi vida, ¿verdad? Pero a medida que ella empieza a contarme la historia de vida que ella ha tenido que pasar, el papá, la figura del padre nunca la tuvo, digamos que ella, la mamá siempre estuvo con este señor, pero él siempre le fue un fiel, ella aceptaba todo eso y él nunca ejerció como la autoridad ante ellas. Entonces, lo que hicieron las tres hermanas fue como un patrón. Todas consiguieron pareja muy joven, se fueron, tuvieron sus hijos y ya. Pero ella es la que más sufre. Esta muchacha, pues, tiene 22 años, ya tiene una niña, pero siempre justifica mucho los actos de él. Entonces, en esa justificación ha sido muy difícil, o sea, pues, sí lo hemos intentado, pero sigue siendo difícil que ella no justifique todo lo que él hace. Perfecto. Si ves, Valentina, o sea, mira cómo los elementos de proyección, ¿se acuerdan? Los elementos proyectivos. Hay que, o sea, ustedes no tengan temor de combinar escuelas, o sea, recuerde que somos eclécticos, eclécticos es que tenemos muchos elementos, o sea, no tenemos que casarnos con un modelo, tenemos que utilizar, mira, Sebastián y todos, Camilo, Carolina, utilizaron elementos de varias escuelas, ¿sí o no? O sea, nadie me dijo, Orlando, utilice la técnica, terapia racional, emotiva, y tal. No. Cada uno, ay no, Orlando, de PNL, tome esto, de esto, tome esto, de esto. Entonces, lo que ustedes deben saber, muchachos, es que por encima, no sé si yo fui muy claro con ustedes cuando empezamos este curso, medio curioso, que yo les decía, lo que importa es mejorar la calidad del paciente. Eso es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida. Sí les conté cuando yo estaba, pertenecía a clínica de dolor, ¿o no? ¿No? Bueno, digamos que en clínica de dolor, mi trabajo era, por cualquier medio, quita el dolor. Teníamos gente en bioquímica, gente en psiquiatría, gente en medicina, neurofisiólogos, teníamos neurocirucanos. Si había que llegar y dañar el nervio para que el paciente mejorara su calidad de vida, se fenolizaba el nervio, se hacía una derivación, se hacía lo que fuera, ¿sí me entienden? Entonces, uno busca mejorar la calidad de vida. Entonces, digamos que en esos elementos de mejorar la calidad de vida, tendríamos que saber quitar las capas de la cebolla, o de la alcachofa, ¿sí me entienden, muchachos? Porque son las capas. Porque de entradita, mira lo que dice Valentina con mucho, con mucho respeto. Me dice, pues yo le dije al principio, pues abrase el man. Pero, ¿sí me entiendes? ¿Y qué hemos hablado? No, tú no te metes en las, o sea, te pones en los zapatos del otro sin tomar decisiones por el otro. ¿Sí? No te voy a regañar porque eso sucede, o sea, uno a veces dice, pero este man, ¿qué hace ahí? No, pero yo te lo dije, o sea, si lo pensé. pero por eso estamos en este, esto se llamaría historia de caso, o sea, esta es una revista médica para nosotros. Tú me comentas la situación, digamos que yo prefiero que me la digas a mí, yo te diga pilas con eso, uno no da opiniones así, para que no te pase con el paciente, pero eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan, muchachos. ¿Qué tal yo decirles, ustedes me oculten información y se estén pegoteando su vida y la vida del paciente? Pues no, ustedes me ponen, me dicen, profe, lo pensé, menos mal que no se lo dije, pero ahora mira cómo Valentina, con el caso de Javier, dice, oye, estas relaciones hay que revisarlas, ¿listo? Muy bien. Muy bien, Javi, ¿algo más? Gracias, Vale. Javier. Bueno, por el momento no sería nada más. Listo, ya les queda claro a todos cómo podríamos abordar estos casos. Muy bien, ¿alguien tiene otro caso? Sí, profe, yo. Bueno, Paula, tú eres el compañero sentimental de la paciente de Valentina, ¿cierto? Sí, Muy bien, estábamos esperando ansiosos tu caso, porque Valentina nos ha hecho unos elementos, elementos de introducción bien interesantes. Cuéntanos entonces. Ay, sí, qué pena, profe, es que estaba en una reunión del trabajo. Tranquila, yo no te he dicho nada. Entonces, bueno, profe, primero yo estoy manejando un formato que se llama el CACIC, entonces ahí tengo como, pues, todo lo que el paciente me ha hecho, ¿sí? Sí. He evidenciado que él tiene, primero, una baja autoestima, lo más importante es que él es consumidor, ¿qué consume? Hasta el momento él me ha dicho que marihuana. ¿Y tú le crees? No lo sé, profe, ahí tengo una duda, sinceramente. ¿Por qué? Porque él me dice que fuma, bueno, primero de vez en cuando, pero él dice que casi nunca tiene plata, ¿sí? Entonces, él fuma, me dice, no, a veces fumo dos veces a la semana, tres veces a la semana, pero cuando él me cuenta las veces que le dan el salario, no cuadra con las veces que él consume. Muy bien. ¿Viste lo que escribí en Word? Exactamente. No se le cree nada. Oh, y esa es una regla que yo tengo. Entonces. Al paciente que menos se le cree, es al paciente consumidor. ¿Me entiendes? Entonces usted lo escucha con atención o pone cara de asombro, o si está telefónicamente no cambia el tono de voz. Pero cuando yo trabajaba con consumidor, nosotros no les creemos nada. Entonces había una pregunta. Uno le decía, ¿cuántas? Perdón. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces ha consumido licor? Y empezaba, licor. No, si no le digo, ¿usted ha consumido? ¿Se vieron la diferencia? Si me están entendiendo muchas veces. No, yo entro de una y digo, ¿cuántas veces usted ha consumido licor, marihuana, cocaína, bazuco? No, no lo dejo pensar. ¿Se me comprende? Porque si yo le dejo que cuadre las cosas, no. Yo empiezo, ¿cuántas veces ha consumido licor? ¿Cuántas veces a la semana? Tan, marihuana, cocaína, barbitúricos, anfetaminas, benzodiazepam, ta, 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 y empiezo. Mantras, LSD, o sea, en el inventario de toxicología, están todas y uno las va chuleando, ¿me entiendes? O sea, no, si usted ha consumido, sí o no, uno asume que sí ha consumido. Sobre todo como con este caso ya teníamos el antecedente porque la compañera nos había hecho que era consumidor. Ya de entradita tú le dices, ¿usted cuántas veces ha consumido? ¿Y si me entienden? Sí. Con eso así. Sí, yo le pregunté y él me dice como, no sé, una vez al día, tres veces a la semana. Listo. O me decían, no, antes sí lo hacía todos los días. Listo, perfecto. Pero le haces un sondeo de todas las sustancias. A eso me refiero. Eso es la poliadicción. Bueno, sí señor. ¿Sí me entiendes? Bueno, pero ya no lo podemos hacer porque eso debía haber sido en la primera sesión. Sí, señor. Es que el poliadicto es más difícil de manejar que el adicto a una sola sustancia. Y mira que este muchacho tiene unos problemas muy fuertes de consumo. Tan fuertes es que Valentina me refiere que ella le hubiera sugerido, o sea, digamos que voy a devolverme, o sea, que ella ve el sufrimiento de la pareja. Por lo tanto, es un adicto fuerte. No es un adicto social. Ha cambiado su forma de ser, ha tenido trastornos de personalidad, posiblemente ha tenido situaciones de contravenciones. ¿Sí sabes qué es una contravención? No señor, eso te iba a preguntar. Un delito. Ha cometido delitos. Por ejemplo, yo le decía a mis muchachos, ¿usted cuántas veces ha robado? No le decía usted, ¿ha robado? No. ¿Cuántas veces ha robado? ¿Ha agredido a alguien con una arma cortopunzante? Hay un test, que le serviría a Valentina y a Paula, que se llama el test de agresión reactiva y proactiva. Espérate, lo busca. Digamos, tú tienes dudas, usted de agresión reactiva. ¿Alguien lo puede ir buscando? Es que yo sin reactiva y proactiva. Yo había pensado, no me acuerdo si es ese mismo o es otro. Yo había visto en pruebas psicológicas un test de agresión. El test de agresión reactiva y proactiva. Pero entonces yo no estaba segura si aplicarlo o no. Primero, ¿por qué al muchacho le queda muy difícil hablar por Zoom, por WhatsApp, porque él es comprar paquete de datos? Listo, pero por ejemplo... No sé, no sé, no sé, profe, qué pena, si digamos, no sea válido que yo se lo lea y yo mismo marque las... Eso sí, busquemos una opción. Pero realmente quiero saber qué tipo de agresión está generando. Yo creo que es proactiva. Y eso hace que el caso de Valentina se complique. Digamos, muchachos, ustedes, ustedes dicen, bueno, atiendo la urgencia, pero también tengo que tener claro el diagnóstico. ¿Sí me comprenden? Y para tener claro el diagnóstico, ¿qué utilizo? La prueba confirmatoria. Es decir, por ejemplo, tú me dices, Paula, me está comentando un caso y yo veo que este paciente está, pero patinando. Patinando. O sea, tiene unos rasgos que a mí me preocupan. Bueno, patinar es una expresión. Está ahí como dándole vueltas a sus elementos de personalidad. Quiero que la señorita Ana Loaiza, que no la hemos escuchado, Ana, me digas, ¿qué pruebas puedo aplicar para saber los rasgos de personalidad de mi paciente? Ana no es de mi grupo. Bueno, Laura Ramírez. Laura. Entonces, ¿por qué está aquí? Alejandra Rodríguez. Alejandra. Bueno, ¿quién me puede contestar? Porque no hay nadie. Lorena. Mulano. ¿Aló? Aló, Loreny. Dime, ¿qué pruebas debo utilizar para saber por qué mi paciente tiene rasgos de personalidad tan contrarios? Ya están finalizando. Es una pregunta o... A ver, ¿quién me puede decir? Famosísima prueba. Valentina, muy bien, 16 pf. Perfecto. ¿Y si quiero ver los elementos afectivos que aplico? También se podría aplicar el de Rocha, ¿no? Bueno, el test de Rocha, Luis, pero es pesado. ¿Tú lo sabes manejar? Profe, tú nos hiciste imprimir unas imágenes y interpretarlo con los de contaduría, creo que en ese momento, en ese tiempo. Yo tengo unas imágenes de eso. Pero, ¿sería Rocha o T.A.T.? El T.A.T., profe. Sí, porque Rocha, yo lo sé manejar, pero nunca se lo, me acuerdo a ver, pero sí les expliqué T.A.T., muy bien. Pero si nos explicaste también el Rocha, profe. Sí. Los dos nos los explicaste, pero nos hiciste imprimir el T.A.T. con el mini mental y una entrevista semestructurada. Muy bien, perfecto. Eso, Karo, entonces. Creo que ya encontré el test de la agresividad. Sí. Sí. Ah, listo. ¿No lo puedes compartir? Tú nos podrías compartir. No sé cómo se hace. Ah, pero, creo que es porque tú estás compartiendo que no puedo. Ah, entonces, ¿qué hago? No comparto. Tienes que habilitar, dice, el anfitrión inhabilitó la función para compartir pantallas de los participantes. Y entonces, ¿cómo la habilito? Profe, no sé si de pronto hay donde diga más, te dé la opción de que yo pueda compartir. Compartir, compartir con alegría. o sabes que, mándanos el link y que cada uno lo revise. Ok. ¿Sí te parece? Sí, perfecto. Ah, pero es que toco descargarlo. ¿Les voy a enviar como un pantallazo? Ah, bueno, listo, perfecto. Hazme el favor. Voy a enviar el archivo descargado al grupo. Ah, bueno, también, muy bien. Uy, esa Carolina debía estudiar psicología. Gracias, Carolina. Gracias, profe. Muy bien, listo. Bueno, muchachos, entonces, bueno, sigamos Paula comentando el caso. Bueno, entonces, además de la sustancia psicoactivos, es pues agresivo como pues ya lo habíamos dicho. Sí. Y profe también tiene problemas con, bueno, es que tiene muchas cosas, con suyo ideal y con suyo real. Ajá. ¿Por qué? Porque como ellos no pueden estar juntos por la familia de la muchacha, por todas las cosas malas que él ha hecho porque la ha golpeado, la ha insultado y demás. Entonces, él quiere ser esa persona ideal para ella y es la persona ideal que la familia quiere que sea. Sí, pero llegar a su ideal está imposible. Es, es muy complicado. Sí, señor. Entonces, sí, tiene como esos, esos problemas que yo identifiqué ahí y, y, y creo que ya, profe. Muy bien. ¿Sabes qué podrías hacer? Sí. A ver, vamos a hacer una, una cuerda entre todos. Todos ya vieron conmigo muchas cosas, ¿cierto? Quiero que a tu paciente, sobre todo el de Paula, que me parece muy interesante por los problemas de autoridad que tiene, le apliques un Macover, un Macover, tú lo vas a hacer lo siguiente, le dices que realice la figura humana, ¿te acuerdas? Con una hoja de papel, ta, ta, ta. Y vamos a retar al grupo. Cada uno me va a hacer una interpretación de ese Macover. ¿Listo? Tú nos metes... ¡Señor! Que sí. Nos parece, es como un juego, vamos a verlo. Sí. ¿Sí? Y yo, dime. Y también encontré como el apego que tiene hacia él, porque la madre falleció a los siete años y el papá también era del ejército. Sí. Y pues no tuvo como esa parte afectiva que él necesitaba. Y pues él también lo manifestó, él me dijo, yo nunca tuve como ese amor y cuando mi mamá se murió mi papá no estuvo presente. Entonces, es un poco llegado a la hermana, sin embargo, a él le da miedo hablar con la hermana y contarle cómo se siente. Lo ha hecho en dos ocasiones y pues que le genera como cierta satisfacción. Y entonces, él, pues debido a ese trato con la familia, él dice que está solo, que él no tiene amigos, que él no tiene a nadie. Entonces, sí, es como muy complicado en cuanto a las relaciones sociales y se ha sido muy, me ha sido muy difícil como intentar que él haga cierto tipo de cosas como para subir la autoestima, como para que... No, no, digamos que tú tienes que desmitificar muchas cosas, o sea, digamos que aquí tendrías que utilizar la técnica de fortalecimiento del yo por ahora, ¿me entiendes? O sea, muy psicoanalíticamente. Eso quería hablar contigo y pues compartirle a mis compañeros lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo primero, profe, que yo estoy haciendo es hacer una psicoeducación del autoestima. Sí. Luego, identifiqué como esos pensamientos automáticos, entonces, pues, cité a Beck. Entonces, estoy tratando eso como segunda instancia. Y por último, profe, lo que yo quiero es como decir, bueno, hablarle como un poco de su relación, donde pues entonces yo quiero hablar sobre su pareja, donde la pareja ideal y la pareja real. sí, porque pues ahí entraría su yo real y su yo ideal para poder que esto se refleje como en su relación. Y ya, eso pues estoy haciendo yo. Muy bien, vamos bien. Digamos que ese casito es muy delicado por la fragilidad de sus elementos inconscientes. Digamos, digamos, ahí si utilizar el modelo sistémico, tendría una línea de conflicto gigantesca, no hay cohesión, no hay adhesión, no hay redes sociales. Es decir, tendríamos un paciente muy desestructurado desde la teoría sistémica, ¿se me entienden? Como un todo, más la suma de sus partes. Entonces, literalmente vamos a tratar de fortalecerlo a nivel personal y vamos evolucionando. Me había dicho, Valentina, que tú querías de pronto tener una terapia ya en pareja, pero por ahora no. Por ahora, este paciente está muy frágil y literalmente va a ser un caos. Y la paciente de Valentina, no recuerdo el nombre, bueno, creo que nunca nos lo dijo. Valentina tiene que tener mucho cuidado porque ella también está construyéndose. Entonces, llegará un momento en que todo lo que han construido ustedes dos como terapeutas pueden venirse a pique si uno no sabe confrontar. ¿Listo? Entonces, por ahora, cada una va a seguir trabajando con sus casos. Muy bien, Paula. Muy bien. Listo, gracias. Profe, una pregunta. La verdad, a mí sí me preocupa como un poco el muchacho por todas las situaciones que te he manifestado, sobre todo por el consumo. Porque el muchacho, yo sé que para ninguna persona que consume es fácil decir, sí, yo estuve en el hospital por esa misma razón, o sí, es que yo consumo tal cosa, y menos con una persona que hasta ahora vio. Entonces, yo quisiera saber qué probabilidades hay, pero fue de que cuando yo terminé estas sesiones, tú le puedas conseguir a alguien para una psicoterapia. No, claro, sí, la idea es sí. O sea, inclusive, es que no tenemos mucho tiempo, porque yo les podría enseñar a manejo de consumo de sustancias psicoactivas desde, se llama teoría de proyecto hombre. Esa es la mejor teoría, proyecto hombre. Yo estudié con italianos esa teoría. Y de ahí viene la oración, yo nunca se las he contado, sí, creo que en clase. Estamos aquí porque no existe refugio. Voy a entrar, se las voy a colocar acá y las van a aprender. Ese es un elemento, Paula, que en el consumo te va a ser de mucha utilidad. Se llama filosofía de comunidad terapéutica. Entonces, regálame dos segunditos. ¿No lo he hecho aquí en este curso? Compañeros. No, señor. No, profe. No, es que a mí me va a tocar que repitan toda la carrera. No, lo estoy diciendo con... Pero gratis, ¿cierto, profesor? Pues yo sí los acepto gratis, no, por mí no hay problema. Yo me apunto, profe. ¿En serio? No, sé. Voy a bajarle la hora. No, cuando... Digamos que me ha gustado este espacio porque como que estamos haciendo recuentos de cosas y a mí me gusta eso. ¿Le gusta acorcharnos, profe? No, no, mira que no. Si hubiera sido mi intención acorcharlos, ya los hubiera puesto a llorar hace mucho tiempo. Pero no... ¿Ustedes piensan que... Profes, es que a usted le gusta hacer poquito, pasito a pasito. O sea, no le gusta matar a la gente, sino... Irla desayun... 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 Bueno, miren la oración. Se lo voy a colocar en el whatsapp y para que me entiendan un poquito lo que Carolina... lo que Paula me comentaba. Ah, bueno, ya nos puso la prueba ahí. Listo. Sí, eso les iba a decir. Bueno, pero debías de haberla mandado a nuestro grupo de intervención. Sí, profesor, ya también le iba a hacer. Gracias. Bueno, entonces ponle cuidado un momentico. Miren, muchachos, todos están viendo la frase. ¿Sí la ven? Está en... ¿Aló? Sí, profesor. Sí, señor. ¿Lo están viendo? Listo, miren. Entonces, estamos aquí porque no existe refugio alguno donde escondernos de nosotros mismos. Mientras la persona no se confronte en los ojos y en el corazón de los demás se está escapando. Mientras no comunique su secreto, no hallará reposo. El hombre que teme ser conocido no puede conocerse a sí mismo ni conocer a los demás. Está solo. ¿Fueran nuestros puntos comunes donde más podremos hallar tal espejo? Reunidos aquí, la persona puede al fin de cuentas manifestarse claramente a sí misma. No como el gigante de sus sueños ni el enano de sus temores, sino como un hombre parte de un todo con su contribución para ofrecer. Sobre este terreno todos podemos echar raíces y crecer, ya no solos como en la muerte, sino vivos para nosotros mismos y para los demás. Esta oración se llama la oración de filosofía proyecto hombre. ¿Qué significa? Que no podemos escondernos, que debemos confrontarnos, que el hombre que teme ser conocido no puede conocerse a sí mismo ni conocer a los demás, está solo. Que fueran nuestros puntos comunes, ¿dónde más podremos hallar tal espejo? El espejo es lo que me muestra el otro, que no debo cometer. De unidos aquí la persona puede al fin de cuentas manifestarse claramente, no como el gigante, mira, no como el gigante de sus sueños. Oh, yo soy fulanito, es que yo soy grande, ni el enano de sus temores, sino como un hombre, parte de un todo. Sobre este terreno todos podemos echar raíces y crecer, no ya no solos como la muerte, sino Dios para nosotros mismos y para los demás. Digamos que tú me mandas al caso tuyo, Paula, y yo empezaría con la filosofía. Entonces, ¿por qué se esconde? ¿Sí me entiendes? ¿De qué se está escondiendo? ¿Usted por qué no se confronta en los ojos y en el corazón de los demás? Usted no me puede seguir mintiendo. Usted no hallará reposo si no me comunica sus secretos. ¿Sí me entiendes? Y entonces uno empieza a manejarle un concepto de terapia. Esta terapia es de comunidad terapéutica, así se llama, una comunidad terapéutica. Entonces, ya la tienen ahí. Por ejemplo, cuando la necesiten para consumo, ustedes se la deben saber de memoria. Si usted trabaja con esta oración, mire que no está diciendo Señor, Padre nuestro, nada, o sea, pero es una oración bien interesante. Esta oración me permite ver un poco lo que el paciente con consumo está mostrando. Entonces, cuando yo tengo comunidad terapéutica, yo me sé de memoria la oración. O sea, si yo se la pongo a leer a alguien, a ver, a aprender, porque cada paciente debe aprenderse la oración. Por ejemplo, en el caso de los consumidores, de las fobias, de las, se aplica a juegos, a la ludopatía, al consumo, a las ideas obsesivas, a las ideas maníacas. Esta oración, uno la podría aplicar en muchos elementos. y muchos de mis pacientes se la saben. ¿Por qué? Porque yo siempre la utilizo como anclaje para que él se haya, como que se va monitoreando. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Qué pasó? No importa que sea estudiada, no importa que sea... ¿Me estás escuchando, profe? No, porque es que alguien está hablando y no te estoy escuchando. Dime. ¿Son máximos seis sesiones o las sesiones que nosotros creamos? No, en este caso, mira que no es la urgencia. Es urgencia en los casos que, cuando tú entras y ya habíamos visto otros casos que hicieron, por ejemplo, el de Carolina González fue un caso de urgencia porque se sintió hoy agredida y que le estaban haciendo matoneo. Y eso fue un caso que ella superó. ¿En cuántas sesiones gastaste, Caro? Pues he hablado con ella tres veces hasta el momento y ya estaba mejor. Tres veces. Pero en el caso de Paula, en el caso de Javier, en el caso de Camilo, pues la terapia ya no es breve, muchachos. ¿Sí me están entendiendo? Porque son casos ya más complicados. Carolina dio la suerte que su caso era muy sencillo porque era simplemente reconfigurar algunas cosas, desmitificar y traer. Pero en el caso de Paula, no vas a gastar solo seis sesiones, Paula. Si es necesario, tú gastas más. ¿Listo? Listo. Es que será mi duda por lo que intervención y coinciden con un máximo seis sesiones. Entonces, quería validarlo contigo porque no se me va a dar más. Pero digamos que aquí, Paula, tú no tienes otro seno, no puedes cerrar a la sexta sesión porque el chico está muy desestructurado. De pronto, el caso de Valentina sí le queda más fácil en seis sesiones. Pero digamos que toca ver la evolución. ¿Sí me entienden? Ustedes van midiendo como cuando uno dice, voy midiendo cuánta gasolina me queda. ¿Sí? Pero si, digamos, ustedes ven que se tienen que ir más allá, listo, pues háganlo, muchachos. Digamos que yo quería que ustedes aprendieran a intervenir en crisis, pero ya también son casi profesionales y deben empezar a trabajar los casos. Bueno, muchachos, me están escribiendo en la universidad, tengo que entrar a una reunióncita. Mañana nos va, bueno, ¿hay alguien que tiene un caso, otro caso? Profe, hay un caso que... que soltó la segunda jamaica. Sí. Profe, yo tengo conocimiento de ese caso y, bueno, primero, la muchacha no contesta, solo contestó una vez y era que ella le daba estrés todo, le daba ansiedad todo, entonces, fue lo único que le dijo a Jennifer y Jennifer, pues, con lo poco que la muchacha dijo, dijo que de pronto era como una agorofobia porque le daba miedo pues no le gustaba como salir y que estando en la casa se sentía súper tranquila que... Pero entonces, mira, Pablo, ahí sí necesitamos un terapeuta porque debe insistirle en la terapia porque hay algo muy importante, nos busca por primera vez y nosotros tenemos que seguir insistiendo. Si tú me dices, Orlando, la has llamado siete veces y no contesta, pasamos el informe para que digan nosotros lo hicimos, ¿te parece? Pero sí necesitaría que alguien lo tome. Yo me comunico con Jennifer y le digo que te pase el informe. Sí. No, para que te pase el informe y pues ya que otra persona lo tome. Listo, ¿quién lo tomaría? Yo lo mandé esta mañana por el grupo. Si quieres, yo lo tomo, profe. ¿Lorena? Listo, Lore, tómalo, por favor. Listo, muchachos. Profe, que lo tome Carolina y ahora que ya no ha tenido ningún paciente. Caro, ¿tú no has tenido paciente? Lore, ¿tú sí? No, yo no he tenido paciente. Bueno, entonces voy a buscar pacientes para mañana. Entonces Lore, toma este y yo le busco paciente a Carolina. No a Carolina González, sino a Carolina. Gracias, Javier. Ayala. Ayala. Muy bien. Una pregunta. Señor. Una última pregunta. ¿Nosotros nos podemos comunicar con el profe Alexander de Vía sobre cualquier inquietud? No, voy a citarlo mañana a esta reunión para que nos acompañe. O lo cito en miércoles para que ya lo siga con usted. Yo quiero mañana, o no sé. A mí me falta un tema. Bueno, digamos que me faltan muchas cosas por explicarles. si quieren, miran la sensibilización sistemática. Aquí hay una presentación para los que quieran aprender. Se hace por grupo muscular, primero de la cabeza a la región caudal, para que lo tengan. Entonces, voy a preguntarle al profe, lo voy a citar mejor mañana a la reunión, ¿les parece? Y a partir de mañana, el miércoles, ya se reunirían con su profe. O sea, lo voy a hacer es para que ustedes tengan como otro apoyo. A veces es muy complicado que yo esté en tantas cosas. Les pido mil disculpas. Bueno, la verdad, yo casi nunca pido disculpas. Sí. Gracias, profe. Lo valoramos demasiado. Gracias. No, es que los semidioses que están disculpándose con todo. Tuvimos el privilegio. ¿Listo? Espero, no, en serio, ahora sí me voy a poner... Debemos haberlo grabado. No, yo ya me grabé. Creo que esto queda subido en YouTube, muchachos. No, no lo he subido. Todavía no. Vamos a replicar esa parte de cita en todos lados. Bueno, profe, pero sin editar el video, por favor. No, yo ni siquiera sé editar. Tengo que apagar los dados. Bueno, muchachos, nos vemos mañana a las dos. ¿Listo? Y mañana vamos a ver un poco lo de... lo de sensibilización. Y vamos a trabajar el tema de terapia centrada en soluciones. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Profe, no te desconectes ya que te tengo aquí una pregunta. Tú habías enviado sobre los trabajos de grado. Tú habías dicho que el sábado nos reuníamos, pero no cambiaron. No, imagínate que es que tuve problemas de comunicación y cuando me logré comunicar con Cata, entonces ella no pudo comunicarse con ustedes. Tú eres de sustancia psicoactiva, ¿cierto? Sí, señor, sí. Entonces hagamos una cosa. Mándame tu whatsapp por whatsapp y yo te pongo una cita con tus compañeras. Ah, listo, profe. Entonces ya les digo. Gracias. Listo. Bueno, chao. Profe, hasta luego. Gracias. Una pregunta. Señora. Profe, no me ignores. Pues dime, te escucho. Profe, lo que pasa es que nosotros, yo estoy viendo una materia y tenemos que aplicar o queremos aplicar un test de ansiedad durante la cuarentena. ¿Cuál test nos recomiendas? Pues mira que a mí me gusta el test de ansiedad de Beck. El de Beck. Sí. Entonces, ¿qué haces? Pasas las preguntas a... Espérate a ver si... No sé cómo se llama. Hay una aplicación en Google que me permite hacer encuestas. Sí. Sí, sí, sí. Sí la conozco. Y entonces la pasas y la mandamos a todos mis estudiantes y todo por medio de los grupos. Ah, ok. Y te llega a una base de datos. ¿Me entiendes? Creas la prueba. Sí, sí, señor. Y la manda... Creo que esa prueba un grupo la aplicó virtual, pero no recuerdo cuál. Es que no me acuerdo. Ok, pero tú recomiendas como tal el test de ansiedad de Beck. Sí, ese es el que más me gusta. Sí. Porque es que realmente tengo buenos indicadores. Porque otra de ansiedad. O déjame, yo lo pienso a ver y te cuento. Tú me preguntas por el interno. No, pues que yo te escribí hace rato y me dejaste en visto. ¿En serio? Yo no sé hacer eso. Así son los semillas. Entonces... Así son los semillas. Profe, otra pregunta. ¿Puedes decir a Mesa quién aplicó esa prueba? Jessica Mesa. Ah, Jessica Mesa. ¿Y tú sabes que ella la tendrá el formato? Yo creo que sí. Ya, pues ya le estoy. Bueno, listo. Entonces, Valery nos hace el favor de buscarnos el formato para... Porque hay un grupo que la aplicó virtual. Para Caro. Es para Caro, ¿cierto? Carolina. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, mañana que tenemos... Profe, yo... Si Valery la encuentra, la manda al grupo de intervención y miramos, ¿te parece? O si no, la miramos mañana. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Profe, qué pena. Otra pregunta que es súper chiquita. Profe, ¿te acuerdas que habíamos hablado de lo del semillero? Tú habías dicho que ibas a abrir o habilitar un semillero para junio. ¿Eso todavía sigue en los planes? No puedo porque he tenido muchos, pero muchos, muchos problemas con la dirección. O sea, con los directivos, pero demasiados. Entonces, no me están dejando trabajar, entonces no puedo habilitar. Voy a habilitar uno para diciembre. Profe, pero si ese se demora un año, ¿cuándo nos terminaríamos de graduar? No, entonces me preguntaste más. Los ordinarios se habilitan dentro de las fechas, o sea, yo ya tengo derecho trabajando. Pensé que me hablabas del semillero especial. No, porque acuérdate que tú y yo hablamos y tú me decías que yo no me podía meter al semillero especial porque si me metía al semillero especial no podía entrar a las clases del diplomado. Sí, así es. Porque se cruzaban. Entonces sí, listo. Sí, entonces tú me decías. No fue porque no cancelan el semillero mejor por este año. ¿Cómo así? ¿Por qué no lo cancelamos? Sí, pues teniendo en cuenta toda la situación porque, por ejemplo, nosotros no tenemos ahorita cómo hacer investigación ni aplicar ningún instrumento de manera general a la investigación que estamos haciendo dentro del semillero ordinario. Tengo que pensarlo porque es que realmente les afectaría a ustedes seis meses. ¿Sí me entiendes? Si yo cancelo... Pues lo cambiamos por la atención en crisis. Ay, qué bonita. ¿Cómo te llamas? Negociando. No, qué tal. No, no, no. Profe, pero entonces ¿cuándo se habilitarían los de junio? En junio. ¿En junio uno se debe meter a la plataforma para vivir? Por ahí el 3 de junio. Una cosa, sí les voy a valer este grupo para prácticas. Eso sí. Pero de ahí que yo lo valga como trabajo de grado, ¿no? ¿Les parece? O sea, no quiero que de pronto se lleven la idea de que este puede ser su trabajo de grado. Pero sí, la práctica sí puede ser. Yo podría tener como un certificado o algo así, sí, pero por parte de la universidad. Sí, claro. ¿En un sustento de nosotros que tuvimos como esto para algún trabajo? Uy, claro. No, chévere, sí, yo te lo daría. Mamá, ahora sí. Entonces, vamos levantando y les digo formación en terapia breve sala de emergencia o intervención de crisis. Sí, yo lo puedo hacer cuando entro a la universidad con papel membresado y todo. Me parece perfecto. Me parece perfecto. A mí que me parezca que a usted les parezca perfecto. O sea, a todos nos parece perfecto. Listo, profe, gracias. Listo, los dejo porque me están marcando. Listo, profe. Listo, muchachos. Chao. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, se me cuide. No, no, señor.